Fue que pronto encontré un secreto en todo tu ser Que me enredó en tus ojos de luna y toda tu miedo No supe cómo parar, fue un impulso mortal Respondí a mi cuerpo que me rogaba de tu amar Devuélvete pronto a mí, ya no entiendo nada de mí Eres tan vital para mí, que no entiendes que siento morir Devuélvete pronto a mi piel, me secaste lo que es cohecer Yo no duermo, no pienso, no siento tener cariño ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!